Chequen, chequen, tiene un lechoncito ahí, en el baúl. ¿Pero muerde? ¿Y cómo lo voy a coger? Pues si se soltó. ¿Y cómo que se soltó? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lindo! Con la maja de la frente está suelta. ¡Qué lindo! ¡Jólo por la pareja! ¡No! ¿Pero y cómo lo vas a matar entonces? ¡No! ¿Se tiró? Se soltó la 116. ¡Bajale las patas! ¡Bajale las patas! ¡Bajale las patas! ¡Ah, bueno! ¡Así sí, sos! ¡Miramente lejos! ¡Cerca! ¡Ah, carajo! ¡Grábalo ahora! ¡Y empujándose! ¡A ver! ¡Es que se parece! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Date quieto, cabrón! ¡Aguántale las otras patas! ¡Mirate aquí! ¡No, las otras están abajo abajo! ¡Sí, me lo he estado mal! ¡Mira! ¡Este se parece a él! ¡Mira! ¡Si tú que tratas por aquí! ¡Mira! ¡Pero tienes el mismo pelaje! ¡Sí! ¡Oye! ¿Vos creen ustedes lo mejor? ¡No vas a ir con nadie! ¡Mira y mira el color! ¡Y mira el color! ¡Ya está! ¡Quítate de la camisa! ¡Quítate de la camisa! ¡Quítate de la camisa y pegásanlo de tu hijo! ¡Cómo que le vas a romper! ¡Pero, jocico está apiciado! ¡Ya está apiciado! ¡Estito si, el calor! el calor, denle agua, denle agua, denle agua, se muere el cangrejo este, llámalo para si se lo llevas ahora ya, ahí tenemos el grabador, un grabador grabando, va a ver si se lleva en el puerto también, está en agua, está justo aficiante, si, ya tienen agua, está aficiando, si, hay una pluma aquí al ladito y una fuente al lado allá, pueden llevarla a la fuente, no te suelte cabrón, no te suelte cabrón, no te suelte, si, con un vasito o algo, cuidado, un poco de agua, con un vasito o algo, con un vasito, oye, así igual Kevin, cuando dicen fogona, ahora sí mismo y le tiras por la boca, como, si, que están los drones, los drones, con un vasito o algo, una batita o algo, hace un cortecito de dos, nos fuimos, hasta la próxima, oye, como bregás a esa gente de Guadra y caerlo, y después tú lo pones,